Hola a todos, este va a ser un vídeo explicativo del cuaderno de entrenamiento que acabo de sacar. Muchos ya lo tenéis, pero me falta hacer este tutorial para explicaros un poco cómo es el funcionamiento y el registro del trabajo. Creo que es necesario porque no deja de ser un cuaderno muy profesional para nuestra disciplina, para la gimnasia rítmica. Y bueno, no está de más para que le podáis sacar el mayor rendimiento. Las primeras hojas realmente no tienen nada en especial, el registro de las gimnastas que forman el equipo. Sí que es verdad que recomiendo que este cuaderno 1 sea para utilizar para un conjunto, por ejemplo, todas el mismo cuaderno. Y luego cuando ya pasamos a la categoría individual, a la modalidad individual, pues que cada gimnasta pudiese tener el suyo propio. Pero para conjuntos no es necesario que cada gimnasta tenga uno. Es decir, con un cuaderno, un único cuaderno, todas las gimnastas estaría bien que trabajaran. Principalmente porque la entrenadora será la que hará el registro y luego las gimnastas las que revisaréis, pues bueno, un poco como ha sido el entrenamiento, como ha sido el entero, el cuarto, la mitad del ejercicio y la repetición de elementos. Entonces, registro de las gimnastas que forman parte del equipo. Después tenéis aquí un listado para las faltas de asistencia, cosas que tengáis que mejorar, logros que habíais tenido y logros y las ideas. Ideas que, como por ejemplo, que vais en el autobús y escucháis una música que os puede resultar útil para vuestro deporte, pues lo apuntáis porque igual este año ya tenéis el ejercicio, pero os puede servir para la temporada que viene. O ideas que queráis probar en el ejercicio para darle una mayor virtuosidad o creatividad al conjunto. Después pasamos al calendario. Como veréis, hay dos calendarios, dos años enteros para registrar. ¿Por qué no he puesto el año? Pues porque posiblemente algunos utilicéis el cuaderno en un solo año y algunos os de para dos, dependiendo del trabajo que hagáis en vuestro día a día, si es mucho o poco. Entonces, bueno, pues hay un apartado de pegatinas que las encontraréis al final de la agenda, bueno, del cuaderno. Y podréis poner si hay una competición, un control, una exhibición o un entrenamiento, por ejemplo, de pista. Que es importante registrar qué días son los entrenamientos de pista. Para que sepáis un poco cada mes, un poco con lo que os vais a encontrar y la energía que vais a necesitar para afrontar ese mes. Esto es muy interesante. Y nada, tendríais que poner vuestros los meses y poner los días y tal. Pero bueno, tenéis todos los meses para rellenar de dos años enteros. Y ya pasaríamos al apartado de registro. Bueno, hay una frase aquí inspiradora que es el esfuerzo de hoy te acercará al objetivo del mañana. Y al final este cuaderno es lo que representa. Bien, la primera hoja que nos vamos a encontrar, esto es para las gimnastas individuales. Para que registréis las dificultades corporales que tenéis. Para que registréis los pasos de danza que tenéis. Los riesgos que tenéis. Y en la parte trasera, las ADEs, las dificultades de aparato. Esto porque es interesante. Porque primero os responsabilizáis un poco del valor que tiene cada uno de los elementos que vais a ir metiendo. Y luego podéis sacar la nota de partida de vuestro ejercicio en dificultad. Para que luego así la podéis comparar en competición. Y sepáis un poco si estáis realizando correctamente. O si estáis llegando a la dificultad con la que partís en vuestro ejercicio. Aquí hay una nota donde os propongo que no olvidéis ciertas cosas. Pero es verdad que esto va a ir cambiando porque el código FIG está en constante cambio. Entonces de cara, por ejemplo, al ciclo que viene volverá a salir otro código. Entonces yo readaptaré el cuaderno. Pero mientras tanto son cosas que igual podéis tener en cuenta. Algunas que igual ya ni las piden o sí. Pero bueno, es una cosa orientativa que vais modificando. Y esto es interesante que lo tengáis en cuenta. Después, esto es para individual. Pasáis 8 hojas porque tenéis para 8 ejercicios individuales. Y lo mismo vais a tener para el ejercicio de conjuntos. El ejercicio de conjuntos requiere de otro tipo de elementos que se van a integrar en el ejercicio. Como los intercambios y las colaboraciones. Entonces lo tenéis también anotado para rellenar aquí. Y en la parte tercera las colaboraciones que es un poco lo que más metemos en el ejercicio de conjuntos. Y lo mismo, las notas orientativas que como os he dicho seguramente vayan cambiando. Después pasaríamos a un cuadrado gigante. Bueno, van a ver 4. Tendréis 4. Aquí, aquí. Que es la ocupación del ejercicio. Con esto que pretendo. Que dibujéis con vuestro... Cada ejercicio individual tenga su recuadro. Y hagáis un poco el recorrido. Sabéis que es obligatorio recorrer las 4 esquinas. Pero no solo eso. También la forma en que os vais a mover a lo largo del ejercicio. Es decir, no movernos siempre en recto o en diagonal. Sino que hagamos también S o zig zag. Y hacer como un recorrido variado de vuestro movimiento dentro del ejercicio. Entonces bueno, vais a ver un poco dibujado cómo es vuestro movimiento. Y diréis, pues es un poco simple o soso. Entonces bueno, para que le podáis ver un poquito más gráficamente. Y luego lo mismo para las formaciones de conjunto. Tenéis que ir poniendo cada formación por orden. Y luego hay unos puntitos suspensivos. Que igual aquí no lo podéis ver. Pero cuando tengáis el cuaderno sí. Para que escribáis qué es lo que realizáis dentro de cada formación. Que esto también es muy interesante. Y ver, pues en el círculo hacemos un intercambio. Pues ponéis el intercambio si queréis poner el valor. Para saber qué valor tiene cada formación. Y así responsabilizaros también muchísimo. Después pasaríamos al registro de... Ah, porque es interesante lo de las formaciones. Y la distribución y la ocupación del ejercicio individual. Porque a veces también es verdad que hay un momento que te quedas en blanco. Hay niñas pequeñitas que se pueden quedar en blanco. Y el haber tenido en su cabeza el dibujo y el esquema. Puede hacer que en un momento dado, pum, reaccione inconscientemente. Porque en su mente sí que está integrado hacia donde le toca ir. ¿Vale? Pasamos luego al registro de elementos. Aquí tenéis que señalar. Si es lo que vas a trabajar 10 veces. Es una dificultad corporal. Un riesgo. Un paso de danza. O una colaboración. O un intercambio. Porque esto es tanto para individual como para conjuntos. Cuando lo tengáis en mano, os daréis cuenta de ello. Entonces ponéis lo que vais a trabajar. Aquí. Y aquí vais anotando bien, mal, bien, mal. Con una X o con un check de que está bien. Y aquí sacáis el resultado final. De 10 veces, cuántas veces os ha salido bien. Y el porcentaje. De 10 veces 5, el 50%. De 10 veces 10, el 100%. Pegatina. Tenéis pegatinas para premiaros. ¿Vale? Y tenéis como 25 hojas por delante y por detrás. Para poder registrar. Después pasamos a este trabajo. Tenéis cuartos, mitades y enteros. ¿Qué hay que hacer? Definir el ejercicio. ¿Cómo lo definimos? Pues poniendo en la primera cuadrícula. ¿Qué hago? Una dificultad corporal. Una BD. Y debajo el valor. Equilibrio en ponche en relevé. Una BD de 0,5. Después vienen los pasos de danza. Una S. Y la S es de 0,3. Después viene un riesgo. Este riesgo tiene un valor de 0,6. Pues pongo 0,6. Entonces hacéis la descripción completa en la casilla de arriba. Y después debajo ponéis el valor de vuestro ejercicio y sacando el total. ¿Vale? Es una manera de que os concienciéis de cuánto vale cada cosa que hacéis. Y que cuando no se ejecuta bien, lo que os quita la juez. ¿Vale? O el juez. Entonces pasáis al registro. Voy a hacer la primera por partes. Que muchas veces dice la entrenadora. Venga, vamos a hacer cuartos. Entonces lo que haces es separar en cuartos el trabajo. Hasta donde llegue tu descripción. Pues hasta estos pasos de danza. Hasta aquí es el primer cuarto. Luego hasta este equilibrio en ponche. Aquí es el siguiente. Y lo separáis. Entonces la entrenadora lo que va a ir es registrando qué cosas habéis fallado. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Simplemente con poner una X donde no sale bien. Tú ya lo vas registrando. Y aquí tenéis la opción de sacar cuántas dificultades corporales habéis fallado. Cuántos pasos de danza habéis fallado. Cuántos riesgos habéis fallado. Intercambios o colaboraciones. Lo que estéis registrando en cada momento. Si es conjunto o individual. Y podéis sacar el total de fallos totales y de caídas. ¿Vale? La línea amarilla. Los cuadritos amarillos. Es para que registréis las caídas. ¿Qué es lo ideal antes de una competición importante? Que tengáis 0, 0, 0, 0, 0 caídas. ¿Vale? O que tengáis 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Esto os va a dar muchísima seguridad. Ver que tenéis pues entre un fallo y cero caídas es un buen trabajo para llegar a una competición. Un fallo puede ser haberte caído o no haber terminado un giro en Ponsier, por ejemplo, en planta del pie. O que la recepción del salto en círculo ha sido muy brusca. Y la entrenadora ha dicho es que aquí hay mucha penalización. Con lo cual te lo voy a señalar como error. Para que luego cogeis el cuaderno y veáis un poco cómo son vuestros fallos. Y cuáles son vuestros fallos. Para luego después trabajar aisladamente eso que os está fallando mucho. Si de repente veis que en una línea donde está una dificultad concreta siempre es fallo. Pues es algo que tenéis que hablar con la entrenadora. Para que en un momento dado pues igual lo tengáis que cambiar. ¿Vale? Luego esto es el balance de registro. Por partes, cuartos, mitades y enteros. Y luego vais a tener un registro aquí también. Donde lo que podéis sacar es la estabilidad de trabajo en semanas o en meses. Como vosotros queráis. Entonces lo que tenéis que hacer es sumar. Por ejemplo, si habéis utilizado aquí esta hoja para registrar los ejercicios de cuerda. Igual el lunes hasta aquí, el martes hasta aquí, el miércoles hasta aquí, el jueves hasta aquí, el viernes hasta aquí y el sábado hasta aquí. Bueno, pues lo que podéis hacer semanalmente es sumar todos los fallos que habéis tenido, de todo. Hacer un total y añadirlo a esta gráfica. Ahora volvéis a escribir vuestro ejercicio, el valor, los fallos por elemento y la estabilidad. Habrá elementos que os salgan siempre, pues es un 100%, pero hay elementos que igual semanalmente o mensualmente, según lo queréis registrar, de repente aparece que tenéis como un 50% de estabilidad o un 25%. Eso quiere decir que todavía hay muchísimo que trabajar. Luego veréis que el registro a la semana siguiente o al mes siguiente la estabilidad de trabajo ha mejorado y es algo que os puede motivar mucho ver estas dos gráficas, la del mes pasado y la del siguiente y ver cómo ha sido la evolución. Aquí podréis ver que si habéis hecho una mejora, pues es muy motivacional y si veis que vais a peor es que hay que apretar un poco porque no se está haciendo el trabajo tan correctamente. Esto a mí me ayudaba muchísimo para saber en qué condiciones llegaba cada competición, si llegaba con una estabilidad de trabajo óptima para salir segura o aún había muchos fallos. Y esto ayuda a que cuando fallamos mucho en competición le encontremos también un porqué, si el porqué está en la competición o el porqué está en los entrenamientos. Por eso esto es un cuaderno que delata, nos puede delatar y nos puede dar mucha información sobre nuestro comportamiento o nuestra forma de competir y de esta manera poderle poner remedio, analizar bien paso a paso qué es lo que está fallando realmente. Y también puede ser una fuente motivacional para si tú tienes una estabilidad de trabajo muy buena en vuestro día a día, no dudar a la hora de competir porque aquí refleja en la realidad de lo que hacéis cada día que el trabajo está. Bueno, esto es toda la parte de gráfica, más que gráfica, de registro. Luego ya pasamos al otro apartado que es un poquito más de parte más de lúdica y de diversión, que es el registro un poco de los mayos que vais a llevar, poder diseñar vuestros propios mayots, que cada gimnasta igual dibuje uno de conjuntos o que en la temporada de individuales le ofrezcas a la entrenadora distintas posibilidades y entre todos lleguéis al mayot ideal para vuestra competición. Tenéis unos cuantos mayots para dibujar, después tenéis los logros. Cada vez que consigáis algo que os cuesta un montón, yo os recomiendo que lo recordéis y que lo anotéis porque os va a servir de motivación el día que tengáis un día más triste o que os esté costando mucho más o que las cosas no estén saliendo también. Yo siempre digo que había días en los entrenamientos que me atascaba con un elemento o un lanzamiento y esto nos pasa a todos y creía que ese día había sido nefasto y resulta que al día siguiente llegaba y es como que el cuerpo tenía memoria y cuando volvía al entreno era como, ostras, si es que ahora me sale sin esfuerzo y eso quiere decir que el día anterior, que aparentemente había sido un día como inservible, había sido el día más productivo porque el resultado lo habíais visto al día siguiente. Así que no os preocupéis el día que os atasquéis mucho con un elemento porque el cuerpo tiene memoria y poco a poco llega un día en el que de repente sale. Así que no os desesperéis. Luego aquí son billetes de viajes, billetes de vuestros viajes que hagáis a competición. Podréis anotar los resultados o no, dependiendo de cómo crea la entrenadora que lo tiene que enfocar. Si es un registro de la entrenadora puede apuntarlo y ver cómo se les está apuntando a las gimnastas en cada competición. ¿Y qué ha sido lo mejor de esa competición? No tiene que ver con las visitas porque muchas veces no podemos visitar ciudades, pero sí que podéis anotar perfectamente que ha habido un momento donde una compañera ha sido clave para superar un bache durante la competición o cómo ha sido la superación tras el fallo o cómo habéis conseguido hacer una competición sin caídas. Ahí tenéis un montón de billetes, maleta. Esto es ideal para que sepáis qué cosas tenéis que llevar con vosotras y qué podéis facturar. Y sobre todo si la entrenadora dice en esta competición no os podéis olvidar los polvos de talco, por ejemplo, porque hay muchísima humedad. Nos vamos a una zona costera y el talco no lo podemos olvidar. Pues no olvidarlo. Es un ejemplo. Después posibles gastos o dinerito que tengáis o la entrenadora lleva un presupuesto para gastar y ver un poco en qué se está gastando. Y luego ya vendría el apartado de pegatinas. Veis que aquí hay unas horizontales y el resto son para rellenar. Ahora os explico para qué son las horizontales. Estas son para que rellenéis en los meses, las de entrenamiento, competición, exhibición y controles. Estas son para que las pongáis en el calendario de los meses. Y luego tenéis unos maravillosos marca páginas al final que son que los podéis sacar con mucha facilidad. La idea es que en la parte superior añadáis una pegatina de las horizontales que aparecen aquí. Una de estas. Creo que para el próximo cuaderno voy a dejar algunas en blanco para que podáis poner lo que queráis. Pero bueno, que estéis en temporada de conjuntos individuales y lo estéis usando para los dos, pues podéis usar el marca páginas para colocar dónde acaba el registro del trabajo, por ejemplo, de conjuntos y dónde acaba el de individuales. Para que cuando vayáis al entreno directamente vayáis al registro de conjunto. Eso o que estáis en el mes de septiembre. Eso o que queréis señalar el día, un día que ha sido increíble para que los días más flojitos os lo recordéis. Tenéis muchas opciones para colocar en los marca páginas que os he dejado precisamente para que lo anotéis como queráis. Pero tenéis objetivo, recuperación, cuando ha habido una lesión, día top, mi día, seguimos, lo que queráis. Y bueno, esto es un resumen rápido, rapidísimo, de para qué sirve este cuaderno. Porque, bueno, creo que nos profesionaliza mucho más, nos responsabiliza mucho más y nos puede dar muchos datos sobre nuestro trabajo. Creo que es un trabajo que debe registrar el deportista. Normalmente es un trabajo que registra el entrenador. Pero considero que el que lo haga uno mismo hace que se responsabilice más de su propio trabajo y se pique. La parte de elementos a mí me encantaba encontrar de 10 veces 10. Y me picaba muchísimo y es lo que hace que tú repitas con una actitud completamente distinta a la que la entrenadora venga, házmelo de 10 veces y vas viendo tú que va saliendo o te va poniendo nerviosa o sea, que al final esto también en competición es interesante. La competición es ahora o nunca, ¿no? Entonces, cuando estás llegando a la décima repetición, sabes que tú lo estás jugando ahí y te pone en situación de competición, con lo cual te vas familiarizando con esa tensión, con esa sensación de que me tiene que salir y también aprendes a ir controlándolo y a relativizarlo. Así que, nada, yo espero que os sea súper útil. Y, bueno, lo tenéis en la web, os lo pueden enviar firmado si queréis. Pero, bueno, principalmente es una herramienta de trabajo para que le deis mucha caña, que esté relleno de trabajo, que saquéis vuestra estabilidad de trabajo y que para mí es un material valiosísimo para saber cómo estamos haciendo las cosas. Así que, nada, espero que os guste mucho. ¡Muchas gracias!